Se renueva, fue un pedido de la nueva presidenta de Silvina Batakis, echaron a tres directores del Banco Nación. En realidad, por ahora renunció formalmente uno que es Claudio Lozano y también se va Guillermo Biersba, para que ustedes tengan una idea un poco de cómo se fue armando el Banco Nación. Biersba respondía a Horacio Berbisky y con eso le alcanzó para ser director del Banco Nación. Bueno, la conformación de los equipos de este gobierno me exime de mayores comentarios. Y se va también otro director. Ahora, lo interesante es que Batakis había pedido que le dé nueve directores. ¿Cuántos directores tiene el Banco Nación? Nueve. Había pedido que le dé los nueve directores. Dije, ¿cómo los nueve? Y lo que pasa que yo asumí como ministra cuando nadie quería asumir. ¿Te acuerdas de ese sábado a la tarde cuando Guzmán renunció y nadie atendía el teléfono? Y yo dije que sí. Yo traje a mi equipo de trabajo, hubo gente que renunció a sus cargos, que estaban tranquilos, ganando una plata interesante. Los puse en mi equipo y se quedaron sin trabajo un mes después. Le dije, bueno, mirá, nueve me parece mucho. ¿Y quién crees que se vaya? Bueno, dijo Batakis, yo quiero que se vaya Fernández Bugna. Cecilia levantó el teléfono de Pedro. Silvina, vos tuviste laburo conmigo, ¿no? Sí. Fernández Bugna es nuestra, de la cámpora de Jalá. Listo, Fernández Bugna no. Bueno, yo quiero que se vaya Federico Sánchez. Hola, Silvina. Federico Sánchez es amigo del presidente. Federico Sánchez, bueno, toda esta comedia de enredos es para contar dos cosas y la segunda los voy a sorprender muchísimo. La primera, pidió nueve que se vaya nueve, le dieron tres. Cuando le dijeron elegir los tres, dijo, quiero que se vayan Fernández Bugna y Federico Sánchez antes que nadie. No, Fernández Bugna y Federico Sánchez no se van, te entrego a Lozano, te entrego a Biersva y te entrego a un director más que está por renunciar en las próximas horas. Y el otro tema, ustedes saben que Banco Nación, como cualquier banco, está bien que... O sea, Lozano ya está desplazado. Ayer lo dijo, él dijo, no, yo me voy, criticó a Batakis. Lozano ya está desplazado. Los otros, la verdad que deberían presentar su renuncia, que es lo más normal y lo más sano. Ahora, ustedes saben que las grandes decisiones que hacen a una parte importante del capital o de las acreencias de un banco, las tiene que tomar todo el directorio, ¿no? El directorio votan el presidente, el vice y votan los nueve directores. Suele ocurrir así. El Banco Nación, digo, es un banco cuyo accionista es el Estado Nacional, pero eso no cambia las reglas con respecto a lo que son las entidades financieras. ¿Qué tiene que votar el Banco Nación en los próximos meses? ¿Qué tiene que votar, Lucio? Si le perdona o no una deuda a Vicentín, que para el Banco Nación sería un quebranto de 270 millones de dólares. El acuerdo que hizo Vicentín con los acreedores es un importante quita de capital, de las deudas, etc. El Banco Nación es el acreedor más importante de Vicentín y el Banco Nación tiene que aceptar o rechazar lo que Vicentín arregló. ¿Qué crees que va a ser, Lucio? Es que no lo sé. Es que lo que creo es que va a ser una gran discusión política. Un banco que antes... Olvidate que es un banco público. La cuestión política también es importante. ¿Qué antecedente deja un banco si a un cliente al que le prestó una gestión anterior, sabiendo que no podía devolver esa plata, le perdona una deuda a 270 millones de dólares? O sea, que vos presumís que no se la va a perdonar y al no perdonársela, ¿cuál es la situación de Vicentín? Quiebra. No vuelve, quiebra. Quiebra. ¿Está el Banco Nación dispuesto a que Vicentín quiebre? ¿Y le va a perdonar la deuda cuando se sabe que la plata que el Banco Nación le prestó a Vicentín fue para financiar la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2019? Bueno, veremos. Hasta ahí, Lucio. 10.56 de la mañana.